...historias que contar. Él es el Duende de los Cubos. La historia del día de hoy es una historia que quiero que el público que está presente escuche. ¿La quieren escuchar? ¡Sí! ¡Público! ¿La quieren escuchar? ¡Sí! ¿La banda La Reina de Monterrey la quieren escuchar? ¡Sí! Pues resulta, mis queridos amigos, que la historia empieza así. En busca de un hogar. En una pradera se encontraba una ratita. ¡Una ratita! Una ratita y se metía un niño. Se metía al lugar, pero luego se sentaba. La ratita estaba trapeando. Pero no era una ratita, era una ratona. La ratita, ratona, trapeaba y trapeaba. Pero cuando trapeaba, se ponía muy feliz y brincaba de felicidad. De repente, apareció una gata. ¡Una gata! ¡Una gata! Le decían que era la gata de Aleida. Y la gata se abalanzó sobre la ratita. Y ella corría y corría. La rata corría. Y la gata iba detrás de ella. Le daban la vuelta completa del estudio. Se subían a las gradas. Y pasaban entre el público. Y la gata no podía alcanzar. A la ratita. Y se regresaba y se regresaba. Porque la gata quería comer. Porque creía que la ratita era un buen bocado. La gata al final se puso triste. Pues había sido abandonada. Tenía más de siete años sin gato. No había gato que le diera mantenimiento. Por lo tanto, estaba muy triste. Veía después al chico de látigo. Pero se lo ganaron. Al final de la historia se hicieron muy amigas la ratota y la gatita. Porque seguramente, en cualquier momento, que se la quería comer, al final se dijo, no vale la pena. Mira allá. Viene una rana. Viene una rana. Y la rana saludaba al público. Pero era una rana. Rana. Se iba hacia el público la rana. Y brincaba de escalón a escalón. De grada a grada. La rana subía hasta lo más alto. Y ahí la rana abrazaba a un señor de camisa oscura. Y luego abrazaba a una señora de blusa color aqua. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Aguas! Y la rana se caía. Y regresaba la rana. Muy alegre. En eso la gata se abalanzó sobre ella. Y ella trató de levantarse. Se subía a los chones en lugar de subirse el pantalón. Se abalanzaba sobre ella. La gata no se la quería comer. Pues la pobre rana no tenía nadita de carne. La gata solo buscaba un hogar. En eso apareció un perro. Era un perro muy creído. El perro olía por todas partes. En eso el perro fue a saludar a la banda. El perro se fue con la banda. La banda es aquel animal. Y allá saludaba a la banda. Y la banda agarraba al perro y lo aventaba por los aires. La banda agarraba al perro y lo lanzaban lo más alto. Al perro le gustaba que lo aventaran. En eso el perro regresó. Aparecía el perro. El perro era un perro creído. El perro quería morrer a uno de la banda y lo arrastraba. Lo arrastraba. Y lo arrastraba hasta el frente. Era un perro. Y se le iba encima. Al final, se escapaba el de la banda. Se escapaba el de la banda. Y el perro se quedaba aquí. El perro se quedaba aquí pensando. Porque era un perro que pensaba. Era un perro tóxico. Era muy tóxico. Era muy tóxico. De hecho, acababa de regañar a su esposa. A su perrita. Y estaba buscando solamente un hogar. Con tanto alboroto, llegó una viejecita. Llegó la viejecita. La viejecita caminaba muy apenas. Era una viejita algo narizona. Aporreó al perro y lo arrastró por el piso. Y el perro se dejaba y se dejaba. Le dio unas patadas. Y abrazó a la gatita. La viejita abrazó a la gatita. Y en eso se metía un niño. Y el niño se quedaba parado a la mitad de la historia. Hasta que el perro lo abrazaba y se lo llevaba. Ahí es. Ese perro tiene rabia. Cuidado. Y ahora sí. La viejita abrazaba a la gata. Y lo adoptó. Pero como tenía un corazón muy grande, adoptó también a la rana. La viejita tenía un corazón tan grande como su estómago. ¡Échale, vampiro! Y también adoptó a todos. Y entonces todos le daban abrazo grupal a la viejita. Todos abrazo grupal a la viejita. Porque la viejita era de un muy buen corazón. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. ¡Bravo! La moraleja. Adopta, ama y déjate amar por una mascota. Una mascota en la familia. Da mucha felicidad. ¡Bravo! ¡Qué bonita! ¡Una pausa! Y volvemos a... ¡Echo! ¡Gracias!